Nosotros hemos rechazado como Zuteca desde el momento en que rompimos con la intersindical docente en el día de ayer, justamente por no continuar el plan de lucha a partir de lo que habíamos acordado, es más, a partir de lo que habíamos firmado en conjunto, de pedir el 40% en dos partes. En el día de ayer no solamente nos fuimos a la intersindical docente, sino que ratificamos por escrito a la ministra de Educación, sosteniendo esta posición y en lo que se refiere a esto de que nos plantean una posibilidad de que se aumenten dos puntos más al 32%, nosotros los rechazamos por insuficientes y esto que ha quedado con un cuarto intermedio hasta el día de mañana, los demás gremios plantean consultar las bases, creo que es una parodia absurda cuando ya está firmado con la mano y quieren borrar con el codo, algo que sería a vista, que sería un arreglo, un acuerdo interno, que los que tienen fundamentalmente operadores internos en la gremial, que justamente es el motivo por el cual lo hemos retirado. ¿Por qué Zuteca toma la decisión de retirarse la intersindical, pero a su vez asista a la reunión con las autoridades del gobierno? Bueno, lo aclaramos en la nota que le presentamos a la ministra en el sentido de que pertenecemos a un decreto paritario donde estamos incluidos textual institucionalmente, a lo cual le decimos que vamos a estar fuera de la intersindical sin perjuicio de no participar de las paritarias. Y en ese sentido ha quedado bien claro que por más que estemos en forma conjunta en la paritaria, hemos dicho que vamos a hacerlo en forma independiente. Tal es así que el gran cuestionamiento de Zuteca es que el ministro de Trabajo ha conformado un grupo de WhatsApp de paritaria, o sea que pienso que los que no estemos de acuerdo van a hacer el famoso salida del grupo, porque de esto parece ser que ha perdido toda la seriedad, y creo que hemos llegado al punto más bajo de la falta de respeto a los sindicatos por parte del gobierno. Si los demás se prestan a ese juego, Zuteca no lo va a hacer. Por lo pronto estamos rechazando en lo que se refiere al 35% y vamos a sostener el 40% en dos pagos que el planteo inicial de toda la intersindical aquella y Zuteca en forma individual ahora.